de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un gameplay fuera de lo común de gta 4 y pues no sé por qué me robé el taxi pero dije es lo primero que veo es lo primero que agarró esperen para que no me pongan aquí vamos a bajar un poco los efectos para que se oiga un poco mi voz y bueno ya vamos a lo que tengo planeado en este primer episodio por así decirlo que son las por así decirlo que va a ponerle las locuras de nico o algo así no sé voy a ver pero no sé si hacerlo esto en un callejón o hacerlo aquí yo creo que lo voy a hacer aquí este voy a ponerlo bueno lo que se me ocurre en la cabeza es un poco loco porque voy a lo que quiero hacer es hacer una nuclear hacer una bomba nuclear este y esto esperenme tantito perdón 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 esto de la bomba nuclear lo quiero hacer con muchos carros agarrar muchos carros y y bueno lanzar una granada y pues a ver lo que pasa ya lo he visto ya lo he hecho pero bueno no lo he grabado es lo más chido que debería de hacer pero a ver vamos esto se conduce más feo que yo que sé a ver a ver se conduce o yo conduzco así no sé a ver vamos vamos a ver ya estamos a punto de llegar ya a ver quita quita aquí es donde quiero pero lo que veo es que no aquí aquí lo que veo es que no está muy transitado así que allá enfrente está el hospital así que lo que voy a hacer es un poco loco 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 a verlo voy a subir por aquí vamos 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 sube sube ahí está ahora vamos a ir a donde está la enfermería ahí está perdón porque grité muy feo aquí voy a tapar la calle la carretera me voy a ir robando los carros y de qué manera me los voy a robar de la manera más loca que haya les apunto ¡eh! les apunto he dicho a ver ahí estamos primer carro segundo carro tercer carro cuarto carro ¡eh! usted no se me escapa quita sexto carro séptimo carro séptimo carro ¡deme su carro! ¡deme su carro! y ya vamos a vamos a agarrar este taxi y lo vamos a poner de manera que tape los dos pasos ¡ay! ¡ay! oye que ¡ay! ya me fueron a denunciar tan rápido ¡eh! que rápido me fueron a denunciar ¡eh! ¡ay! ¡ay! no se no se bajó este está loco bueno ya me dieron dos carros sin amenazar o estén bueno ya perdonen por el pequeño corte lo que vamos bueno yo creo que voy a poner pausa en lo que pongo todos estos vehículos ¿por qué tiene otra vez tu carro? todos estos vehículos y bueno por el momento pausa ahorita nos vemos muy bien gente muy bien gente y muy bien ya ya dije muchas veces eso ya tenemos esto preparado algunos carros se me escaparon me lo podría decir pero la mayoría ahí mantienen ahí mantienen la mayoría algunas son camionetas había puesto una ambulancia pero me la llevé con el helicóptero hasta allá y una un carro se me escapó y me hizo todo feo bueno chiste no es el chiste que también puse un helicóptero bueno es decir lo puse con trucos para que mentirles y como vamos a iniciar el el este bueno lo vamos a iniciar con el el esta cosa lo vamos a iniciar con una granada vamos a aventarsela allá y disfruten del espectáculo va a ser tardado no fuck va a ser tardado porque no lo puse tan junto perfecto perfecto oh fuck que paso ahí oye 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 deja ver deja ver deja ver boludo oh fuck ay mira mira tonto es que es que tú eres tonto tú eres tonto tú eres tonto verdad que me está lanzando granada digo que me está lanzando ok me siento poderoso ante esto soy 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 el amor soy el amor no te pases ah me falté esa ambulancia pero bueno todo quedó como yo supuestamente quería pero nada que ver con la explosión que la otra vez lo hice en mi casa que nunca vinieron los bomberos ni policías ni ambulancias y hubo siete muertos ni cuatro heridos bueno no sé invadió territorio ha invadido territorio uriado bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado es más se ha meneado espero que se hayan enamorado de mi video y ustedes nunca ganen la vida real o si no morirán pero bueno ya como ustedes quieran hasta la próxima chau 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 chau